Bueno, hoy hemos hecho una ruta, acabamos de terminar, acabamos de comer y gracias a Maxi, hoy va a ser un poco un comienzo de bricomanía, porque lo que vamos a hacer es instalar el display, que como veis está aquí colocado, lo vamos a colocar aquí. Para esto hemos comprado dos cosas necesarias, en este caso en esta bici en concreto, que sería el soporte del kiox, gracias Maxi, y el cable de extensión, entonces lo que vamos a hacer ahora es colocarlo, ¿no? Vale, sí. ¿Qué hemos hecho primero que nada? Pues lo primero vamos a soltar los cables de aquí abajo, ¿vale? Que como veis tienen posición, tienen una marquita blanca que siempre va en la parte de abajo, que tanto en el kiox como en el cable tenéis una marca para no equivocarse. Vale, esto es importantísimo, si vais a hacer esto, ¿vale? De ponerlo aquí, tened en cuenta que los cables, no sé si se ve, parece que no, pero tienen posición, ¿vale? Allí hay una marquita blanca que es la que está de abajo, porque si no, como dice el compañero Maxi, os cargaréis el conector, ¿no? Sí, sí, porque son unas patillitas muy finitas que están en la parte interior y ya se han dado casos de gente que las ha roto. Vamos a quitar el original, ¿vale? Y mientras os explico un poco. Este soporte está hecho en 3D, os dejaré aquí abajo la dirección de la persona que me lo ha hecho y tiene, como veis, una pegatina de 3M que pega muy bien y lo vamos a pegar aquí, ¿vale? Esta va a ser la posición. Pero tienes dos agujeritos, esos dos agujeritos tienen que ir hacia la parte delantera porque los cables entran por adelante. Vale. Existe la opción de bicicletas que el cable entra en el kiox por la parte de abajo, porque digamos que este sistema de kiox puedes tener la opción de que los cables entren por aquí o por aquí. O por ahí, ¿vale? Y en ese caso hay que comprar esta base que la venden con los cables por abajo. Por abajo la venden al revés, ¿vale? Exacto. Buena explicación. ¿Vale? Vale, pues vamos a meter el display aquí ahora. Esto sería, ¿veis? Va en caja perfecto. En caja perfecto, ¿vale? Está hecho con 3D, con una impresora 3D y encaja perfecto. Tanto la orientación de los cables está perfecto, va siempre al milímetro porque este señor ya le hemos pedido varios para otras bicis y siempre los trae perfectos. Aquí el compañero Maxi se ha hecho de conejillo de indias y cuando he visto que quedaba de 10 le he dicho, oye, vamos a por ello. Vale. Y ya lo tendríamos en el soporte, ¿vale? Teníamos el soporte en la parte alta del original y aquí tendríamos la pieza que hemos puesto para poder pegar en la bici. Pues ahora ya tocaría pegarlo en la bici, ¿no? Sí. Vamos a pegarlo. Vamos a hacer la operación que es centrarlo. Claro, yo lo que hice es, pues como normalmente a veces tenemos aquí el Garmin, si lo pegamos arriba del todo el Garmin te taparía un trozo de pantalla. Y hay que pegarlo un poquito más. Dejarle una tolerancia para que al menos si pones el Garmin en la potencia. Sí. Pues eh puedas ver las dos pantallas. Vale. Lo bueno de esto es que no os preocupéis porque es una pegatina que en cualquier momento la podemos quitar y y vamos que no se queda fijo. Sabéis que quiero decir, es una pegatina al fin y al cabo. Que si no os gusta podéis volver al original y no pasa nada. Limpias el cuadro y se quedaría sin ningún problema y sin ninguna marca que es lo más importante. No tienes que hacer ninguna ningún cambio sobre el cuadro. Ahí estaría, yo creo que te ha quedado. Esto. Y mirad como quedaría. Vale. Quedaría aquí y digamos que desde la parte alta ahí es como se vería. Lo bueno que tienes el manillar ya muchísimo más limpio, no lo tienes aquí. Y si quieres poner aquí un Garmin, pues queda perfecto. Bueno chicos, mirad, ya lo hemos colocado. Simplemente hemos tenido que hacer las conexiones de estos dos cables de aquí. Y ahora este cable que queda un poquito suelto, que es el que va a motor, lo que estamos haciendo es estirar de aquí para meterlo un poquito. Aquí hay como una guía, como veis, que entraría en la guía al cabo. Y lo que hemos hecho simplemente, mirad, es sacarlo para poder estirar y ajustar aquí, ¿vale? En la dirección. Chicos, pues así es como ha quedado. Mirad, el enrutamiento de cables por aquí, por la otra parte. Y lo que hemos hecho es poner una brida aquí. Y aquí tenemos la goma original. Así que ha quedado, mirad. Perfecto. Y el manillar, como veis, súper limpio. Bueno chicos, pues vamos a esperarnos un poquito porque estoy aquí hoy con compañeros musculares y está muy bien porque, mirad, van menos maxi que va con eléctrica como yo. Los demás son musculares. Y mola porque son todos de diferentes niveles. Y el grupo, pese a que somos muy diferentes todos, gente muy bajadora y demás, he compensado, se compensa, se compensa y aquí están los compis haciéndoles carasito. Gracias, Ludo. Ludo ahí haciendo fotos. Y bueno, un día hoy que va a ser especial. A ver si aguantan porque tenemos preparado una buena. Así que a ver si no los matamos de cansante porque vamos a hacer un buen desnivel y una buena kilometrada si no pasa nada. No sé qué voy a hacer por aquí. Se me ha metido algo en la rueda. ¿Todo bien? Sí, se me ha metido aquí una hojita. Es que tonterías. Se me ha metido aquí hojas. Vale, seguimos. Acabamos de hacer una subida, además por senda. No la he grabado porque yo creo que todo lo que quieran hacer no me va a caber en la tarjeta. Ni con la batería que llevo aquí en la GoPro. Y estoy aquí con Ludo que está sentado, que ya se ha pegado el primer calentón. Buenos días. Y con Maxi. Maxi va con eléctrica y Ludo va con una Norco con esta de aquí. Al final han habido algunos que han abandonado. Porque la verdad es que la ruta se va preveyendo cada vez más dura. Sobre todo para la bicicleta normal, evidentemente. Y éramos ocho y ahora ya nos hemos quedado cuatro. Cuatro que vamos a seguir adelante. Así que mirad, ahora estoy bajando por Lázaro. Y cuando lleguemos abajo, iremos viendo hacia dónde vamos. Bueno, llegamos aquí a la zona. Más durera de Lázaro. Ese escalón tenía su aquel. Y aquí hay una curva. Con la que ir metiendo la rueda. Y ir jugando para no darle a los bajos de la bici. Esperadme a que el dasen. Piedra de Lázaro en medio. Bien, 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 bien. Bueno, pues ahí ya hemos pasado los tramos complicados. Pero bueno, divertidísimo, ¿eh? Vamos a Artaj y vamos a ver qué hacemos. Ya estamos en Artaj. Y aquí, mirad, a recoger un poquito de agua para seguir la ruta. Vamos a hacerlo trabajar antes, antes de comer algo. Aquí hay gente. Y mirad, os enseño una cosa que le voy a poner a la bici. Os pondré el vídeo por aquí de cómo lo instalamos en la mía, pero es lo próximo que voy a instalar. Y yo supongo que cuando este vídeo esté publicado, ya lo tendré instalado. Mirad. El... El display, en vez de estar aquí, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Os enseñaré todas las piezas y se pega aquí. Mirad cómo queda limpio. Hay bastante con la ruta, que estos están, para no enfriarse, están aquí calentando. Estrabas sigue contando, ¿eh? Sí. Bueno, pues ahora ya sí, nos estamos metiendo en un barranquito. Lo vamos a hacer ya por la subida. Dice, ¿quién se pincha primero? A ver qué pasó. Dice, Maxi, ¿quién se pincha primero? Porque ahora veréis. Vais a flipar, voy a meterle turbo aquí. Ojo. Ojo cómo está esto, ¿eh? Las aliagas. Pues aún está mejor de lo que yo me esperaba, ¿eh? Ojo. Bien, bien. Ahora, apago la cámara y nos vemos arriba, que ya nos queda un buen tute de subida. A ver cómo están los ánimos arriba. Bueno, hemos llegado aquí, somos cinco y bueno, un día espectacular y ya todos aquí detrás preparados para bajar. Hemos subido, como dicen por ahí detrás, diesel, poco a poco, pero... Bueno, ya estamos de bajada, pero no nos confiemos. Ahora tenemos un repecho guapo. Piedra suelta, eh, Ludo, tengo a Ludo aquí detrás. Está esto roto. Cabeza. Buah, menuda zona, ¿sabes? Menuda zona. Bueno, ya vamos ya a la zona de ascenso. Vamos a meterla aquí. Turbo. Y vamos para arriba. Ahora tenemos aquí un pequeño repecho. La zona que os quería enseñar, ya veis cuando se veis. Pero vamos a intentar cerrar el tirón. Con la E. Vamos a aprovechar la potencia que tenemos de motor. Y a divertirnos también, ¿eh? Hay que divertirse de subida. Aquí lo que delante es una Reign. Ex-bici que tuve, ¿eh? Guapísima la Reign. Una mini DH. En la primera época. Bueno, chicos. El bar de Pobleta está cerrado, que están de vacaciones. ¿Esta de porto? Y mira, estamos aquí en una sombra de la carretera. Y la tres. Gracias a Maxi, que me ha dado algo de comer y cafeína. Así que a reponer fuerzas y a seguir. Aquí están todos dando el do de pecho. ¿Qué conmigo? ¿Eso qué es? Mira, una de la Reign. Piña. Con la que he venido hoy. Piña atada. Muy ya como de atrás. A ver, ¿pa' qué te? Están dándole duro. Vamos a seguir. Bueno, hemos hecho el último ascenso. Y os voy a contar las autonomías. Porque estoy con Maxi, que también tiene una Cube, exactamente igual que la mía. Con la misma batería. Y vamos a ver lo que hemos gastado cada uno. Él ha salido con el 100. Sí. Vale, yo salido con el 90, porque ayer por la tarde hice una salida por aquí y gasté el 10, el 9. Con 91 he salido, para ser exactos. Mirad. Mira, a mí me quedan el 42%. ¿Vale? Y a Maxi le queda el 52%. Luego, ¿cuánto hemos hecho del nivel? 1.310. 1.300 y cuántos kilómetros? 35 kilómetros. 35 kilómetros, 1.300. Una locura. Una locura. O sea, podemos hacer el doble. Y bueno, que no sea yo el que lo diga, que lo diga él. Hay que ser un toro para acabarte estas baterías. O pesas 100 kilos, o como estés sobre 70 kilos, pues necesitas 6-7 horas de dar pedales. Y sin tocar asistencia, porque estamos yendo con la asistencia predeterminada. Que si aún bajamos mucha asistencia más, puedes tirarte 10 horas pedaleando. Y con el plus de que no hemos subido todo por pisteo. No, no, no. Hemos subido cosas técnicas. Yo le he metido turbo, MTB. O sea, hemos estado jugando con asistencia. No es que hayamos ido en eco y apagándolas, para que os hagáis una idea. Para nada. Yo también he tocado el Tour Plus y el MTB lo he puesto algunas veces. Ahora, en estas últimas subidas estábamos hablando, él y yo, de decir, oye, ¿cómo vas a hacer la prueba de autonomía? Y se lo he dicho claramente, digo, en dos días. Claro. Porque no me da el día para todo lo que quiero hacer. Así que... Ni el día ni las patas. Sí. Ni el día ni las patas. Ni el día ni las patas ni el culo. Bueno, vamos a por la bajada. Pues nada, vamos a ello a disfrutar, como digo. Última bajada del día. Estamos ya todos cansados y con mucha hambre, porque llevamos desde las 8 de la mañana con una barrita llevo. Pensaba que iba a estar abierto el bar y al final no estaba abierto, he fallado yo ahí. No he sido previsor. Bueno, pues muy contento con la cube. Me voy haciendo a ella poquito a poco. Vamos dandole a ritmo el asunto. Así que... Feliz, feliz. Superado ya el periodo de adaptación a 27 y medio. Tío, nos vamos a divertir mucho esta bici. Y ya. Muy buena. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Vamos a ir. muy guapa muy guapa bueno chicos aquí lo dejamos cierro el vídeo porque no me da para más nos vamos a comer 6 horas después 4 5 y 6 horas después sin comer casi nada vamos a comer